Vamos a por fin contestar a la pregunta del millón, que nos hacéis muchos, es que la pregunta del millón son esas preguntas que están ahí siempre en el aire, que son como el meloncito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de... ¿Cuántas comidas hay que hacer al día? Bueno, esto es una pregunta que, como decíamos, se hace muchísimo porque es normal, o sea, cada uno tiene su propia teoría. Hay gente que defiende que cuántas menos comidas mejor, hay gente que defiende que comer cada dos o tres horas, que seguro que habéis oído alguna vez. Y lo cierto es que normalmente, en alimentación y en nutrición, cuando hay muchas opiniones sobre un mismo tema, es porque no es ni blanco ni negro, es decir, no hay ninguna regla de oro. Lo más importante es hacer lo que a ti te venga bien. Entonces, hay personas que van a estar más cómodas con una distribución por sus horarios o por lo que fuera, pues comiendo tres veces al día, haciendo dos comidas copiosas y un temtem pie a lo largo del día. Hay gente que le ayuda, por ejemplo, a comer frecuentemente, hay gente que tiene condiciones o patologías que le va a ayudar, por ejemplo, grandes periodos de ayuno, otras a todo lo contrario. Yo recomiendo que lo distribuyáis como lo distribuyáis, que lo hagáis en base a intentar conectar con el hambre y con la saciedad. Siempre lo recomiendo. Yo a veces me preocupo porque no tengo sensación de que tenga hambre. Tú ni nadie. Y de repente cuando me calmo digo, ¿qué hambre? Y digo, hostia, si no he comido. Porque estás desconectado de tus sensaciones. Gracias.